Tengo destrozado el corazón, si a todo lo he perdido, me dejaste arrepentido, todo malherido, hay amor, oh no. ¿Y qué más da, si a todo lo he perdido, me dejaste arrepentido, todo malherido, en mi vida? ¿Y qué más da, si te amo tanto, no me importa nada más? Esta canción titula Nostalgias de Amor, de la agrupación Fusión Juvenil, ayúdame a apoyarlo. Hola Diego. Hola. Fusión Juvenil Tengo destrozado el corazón, si a todo lo he perdido, me dejaste en el vacío, todo malherido, hay amor, oh no. Tengo que luchar por este amor, yo sé que esto sí lo vale, no me importa ella sufrir, si tú estás junto a mí, no me importa sufrir. ¿Y qué más da, si a todo lo he perdido, me dejaste arrepentido, todo malherido, en mi vida? ¿Y qué más da, si te sigo llamando, este fuego que está dentro de mí, no se puede apagar, tan fácil ya? ¿Y qué más da, si te amo tanto, no me importa nada más? ¡ runtería, será whoever... ¡kedos!. P-do-ble-ha-chá-recos, guajar rantearía... Pe-do-ble-ha-chárecos, guajarrontería... Peru... Perú... Tengo desplazado el corazón Si ya todo lo he perdido Me dejaste en el vacío todo malherido Ay, amor Oh, no Tengo que luchar por este amor Yo sé que esto sí lo vale No me importa ella sufrir Si tú estás junto a mí No me importa sufrir Por tu amor Oh, no ¿Y qué más da? Si ya todo lo he perdido Me dejaste arrepentido todo malherido En mi vida ¿Y qué más da? Si te sigo llamando Este fuego que está dentro de mí No se puede apagar Tan fácil ya ¿Y qué más da? Si te amo Todo ¿Y qué más da? Si ya todo lo he perdido Me dejaste arrepentido todo malherido En mi vida ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si ya todo lo he perdido Si ya todo lo he perdido Si ya todo lo he perdido No me importa nada más Si ya todo lo he perdido ¿Y qué más da? Si ya todo lo he perdido Gracias.